Comenzamos en los Estados Unidos, donde crece la preocupación en la región por la crisis política y humanitaria que atraviesa Venezuela. El presidente Donald Trump se reunirá hoy con varios mandatarios de Latinoamérica para abordar la situación que padece el país caribeño. El republicano busca unificar acciones para recuperar la democracia de la nación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne este lunes con varios mandatarios de Latinoamérica en Nueva York. El tema principal, analizar la crisis política y social que vive Venezuela. Según medios de comunicación, el encuentro será a las seis y media de la tarde, hora local, en la Torre Trump. Y se espera que, además del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien confirmó su presencia, asistan los jefes de Estado de Brasil, Michel Temer, de Panamá, Juan Carlos Varela, y la vicepresidenta de Argentina, Gabriela Michetti. En principio, se tenía confirmada también la asistencia del presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, pero rechazó la invitación luego de que el Congreso forzara el cese de su gabinete ministerial. El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, declinó participar en el encuentro. Esta será la primera vez que el republicano sostendrá una reunión con un grupo de presidentes para abordar la situación del país caribeño. Sin embargo, el tema no es nuevo para Trump. En pasadas reuniones que sostuvo con cada uno de ellos, la violación de los derechos humanos, los presos políticos y la crisis humanitaria formaron parte de la agenda de discusión. Luego de que el cuestionado Tribunal Supremo de Justicia usurpara las funciones del Parlamento y que la Fiscalía Venezolana anunciara la ruptura del hilo democrático en la nación, se desencadenó una ola de protestas antigubernamentales que se intensificaron aún más cuando Maduro anunció que modificaría la Constitución. En medio de esos acontecimientos, el gobierno recibió una fuerte presión internacional para hacerlo desistir de su idea. También fue sancionado en varias ocasiones por Washington. Incluso la administración de Trump sancionó al propio Nicolás Maduro. Pero el madurismo siguió adelante con su objetivo y lo logró. Instaló la cuestionada constituyente que está por encima de los poderes del Estado.